Felipe, te vuelvo a saludar, buen día. Buen día, disculpame. No, no, por favor. Es mi teléfono, es mi teléfono, que está muy cargado, muy cargado y se ve que se apaga solo. Bueno. Felipe, nos llegó la información de que el personal de Donto está de paro. ¿Qué hay de cierto? Sí, por falta de pago del aguinaldo se tenía que haber hecho efectivo el 18 de diciembre. No se hizo el pago del aguinaldo. Hola. Al 2017 y 2018 que se iban a hacer los reajustes de aguinaldo y de vacaciones, ahora en diciembre juntamente con el aguinaldo. Así que bueno, dieron el viernes pasado un adelanto de 5.000 pesos, pero hasta ahora no había respuesta cuándo se iba a terminar de pagar el aguinaldo. Y bueno, la necesidad de la gente que tiene, por supuesto, de compromiso, de crédito, de alquiler y todo eso, y no pueden dar cumplimiento, la gente dijo, bueno, hasta que no nos pagan, paramos las tareas. Y bueno, eso es lo que ha pasado. ¿Desde cuándo comenzó esta medida? ¿Desde hoy? Desde hoy. A partir de que la gente entró a las 7 de la mañana y se encontró que no había depositado tampoco en el día de hoy la plata. Ellos dijeron que para el miércoles, jueves, iba a estar depositada la plata. Y bueno, llegamos a viernes y tampoco tenía... No hay una persona que diga, sí, mañana se paga a tal hora. Y bueno, lo han dicho antes y no lo han cumplido. Inclusive no han dado cumplimiento a lo que han firmado en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son las medidas? La gente tomó esta medida y hasta que, bueno, no den cumplimiento a todas las cosas que están firmadas en acta, no que han prometido, porque prometeran, han prometido muchas cosas. Pero lo que está firmado en acta, si no se da cumplimiento, bueno, la gente no va a levantar la medida, está indignada, está cansada, está de este menoseo que todos los años tenemos la misma problemática. Así que bueno, en esa postura está la gente hoy a través de una asamblea que se autoconvocó a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, y bueno, se determinó que se suspendían las tareas hasta que tengamos respuesta positiva, obviamente, que no acrediten que están los depósitos a través de documentación, aunque se entran en la documentación del banco, que han acreditado los depósitos. Así que bueno, hasta que no vemos eso, no tenemos tampoco ni mira de seguir, porque estamos cansados de la mentira. ¿Han dado intervención a la Secretaría de Trabajo, Felipe, de esto? Justo ahora a las 9 y media teníamos audiencia por otro temita, y bueno, aprovechamos también para ampliar este tema, para agregarlo a este tema dentro de esa audiencia que teníamos. ¿A la empresa qué le cabe? ¿La conciliación obligatoria? No, eso no lo determinamos nosotros, lo determina el Ministerio de Trabajo. Claro. O sea, la empresa tampoco determina, el que determina es el Ministerio de Trabajo. Después, es como todo, si la empresa quiere acatar la cata, el trabajador lo quiere acatar, lo acata, pero bueno, acá no se trata de conciliación obligatoria, acá se trata de cumplimiento, inclusive el Ministerio de Trabajo ha venido a impresionar después del 18 la falta de pago de la guinalda y todo eso, así que el Ministerio de Trabajo está al tanto del incumplimiento de la empresa. Felipe, enterado de este tema, te pregunto, porque uno cuando habla de paritaria piensa que es algo que se tiene que discutir anualmente dentro de un periodo lógico que serían los dos o tres primeros meses y en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado por cuestiones políticas que las paritarias se empiezan a discutir en febrero, marzo y termina diciembre y todavía no ahorraron paritarias. ¿Qué opinión tenés al respecto y cómo es la situación de ustedes hoy? No, mirá, nosotros las paritarias la empezamos el primero, o sea, el 2 de mayo, el primero no porque es feriado, a nosotros nos cierran las paritarias el 30 de abril y por lo general siempre terminamos cerrando las paritarias a fines de junio o a principios de julio, en las cuales la gran parte de la industria da cumplimiento a lo que se firma y lo que se acuerda. Donto por lo general tiene la política de no cumplir, primero aduciendo y argumentando de que si no está homologado no se paga, cosa que es totalmente fuera de lugar porque una vez que han acordado las dos cámaras representativas que es la cámara empresaria y el sindicato obreros cultilores se debe dar cumplimiento a lo que han acordado. Así que, y con respecto, bueno, eso lo dicta también el Ministerio de Trabajo porque imagínate que son mil y pico de sindicatos que van a paritaria y el Ministerio de Trabajo no puede atender todo eso, el cronograma lo hacen el mismo Ministerio de Trabajo, o sea que no lo ponemos nosotros al tema de la fecha paritaria. Felipe, ¿cuál fue el monto acordado en el año 2018 y cuánto piensan ir en el 2019? Mirá, no te puedo decir no de 2019 porque todavía no se ha cumplimentado ni siquiera lo del 2018. Nosotros ahora en 2018 habíamos sacado un 27, casi un 28% y bueno, en noviembre nos sentamos, reabrimos las paritarias y sacamos un 12% en lo básico, más sacamos un 6% en lo que hace a premios de producción y asistencia. Así que redondeando anduvimos en un 42% en general para el año 2018. Se da cumplimiento ahora en enero, recién se va a dar cumplimiento a eso, pagadero en febrero, ¿no? Imagínate que en abril ya estamos sentados de vuelta, digamos en mayo estamos sentados de vuelta. No te puedo decir nada de 2019 porque tenemos cosas que evaluar también, Jorge, no te olvides que la industria ha decaído un 13%, o sea que tampoco, a ver, no somos ingenuos, no somos tampoco de no darnos cuenta de la situación que estamos viviendo, no vamos a ir a apretar a la industria en algo que no puede dar cumplimiento tampoco. Seguro, seguro. Pero de todas maneras, haciendo un rápido análisis, se habla de un 48% de la inflación del año 2018, ustedes han logrado un 42%, entre todo comparado con otros sindicatos, o sea, han tenido una muy buena lucha gremial. Espera un segundito. Estamos hablando con Felipe Barrio sobre el paro del día de hoy, pero le decía que en relación a otros sindicatos, haber logrado un 42% cuando la inflación fue un 48% parecería, más allá de la pérdida, que fue una muy buena la lucha gremial para consignar un ajuste bastante acorde a lo que fue la inflación, más allá de que la canasta básica fue bastante más que eso, ¿no? Sí, no, olvídate, para nosotros, a ver, dada la situación también de la industria, nos fue un mal arreglo. Obviamente que quisiéramos más, pero ¿qué pasa? También debemos evaluar la situación que está la industria, ¿no? Hay muchas pymes que a nosotros se nos han cerrado, nos han suspendido el trabajo. A ver, consecuencia de las tarifas, ¿no? De que no puedan hacer, enfrentar esos costos. ¿Cómo está el sector de ustedes con relación a la importación, Felipe? No, acá, a ver, lo que es la industria mayoritariamente, que decimos de los grandes, eso no tiene problema porque todo exporta, todo va afuera. Eso, todo, no queda nada acá en la Argentina. Además, yo te puedo asegurar que del 100% de la matanza que tenemos nosotros animales, que debe andar en los 12 millones de cabezas, y yo me atrevería a decirte que el 97% sale afuera, no queda acá en la Argentina, no hay mercado acá en la Argentina. Así que todo va afuera. Los grandes sienten menos el perjuicio. Los que sienten el perjuicio son los chicos, pero los grandes siempre tienen todo su producción vendida con anticipación. Estamos hablando de seis meses, cinco meses, lo más cercano puede ser cuatro meses. Antes ya tienen vendido. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, poner acá en Donto, esto es un pedido que no es de la semana pasada, es un pedido, imagínate, de dos o tres meses atrás, porque no te olvides que tienen que funcionar las cartas de crédito y todas esas cuestiones, en fin. Lo que se trabaja, se trabaja ya con pedido hecho. No es que se trabaja a ver si puedo vender. Ya lo que sale es todo vendido. Está bien. No, porque uno por ahí lee a nivel nacional de los problemas que tiene la industria del cuero, por ejemplo, zapatillería que han cerrado, fábricas de campera y esas cosas que... Sí, 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 la industria interna sí sufrió. A ver, nosotros lo que hacemos es por tomar el cuero afuera, pero el que está acá adentro, el que está en la industria nacional, le entran productos de afuera que no pueden competir. Acá hacer un calzado de repente, por decir un número, sale 10 pesos, lo resulta que te entran zapatos de afuera a un costo de 8 pesos con él. Entonces, imposible que la competencia nuestra pueda competir con lo que entra de afuera. Con la abertura de importación que hubo, ha jodido a toda la industria nacional interna. La ha jodido. La fabricante de calzado, de vestimenta, inclusive de mueble, porque hay quienes fabrican mueble, tapiz al mueble con cuero, no pueden competir porque entran productos de afuera que están más baratos que el costo mismo que estar acá. Bien, Felipe, vamos a seguir de cerca. Este tema, entonces, del paro en Donto. Trataremos, ojalá, se pueda encontrar una pronta solución y al lunes te estaremos molestando para saber si la medida continúa o se ha llegado a un arreglo. Pero no te quiero dejar sin antes hacerte una pregunta, porque sabemos que en el año 2017 participaste políticamente del MAC. ¿Cómo está tu situación política hoy en relación al MAC? ¿O estás tratando de consignar políticamente algún otro sector? Mirá, por el momento solamente estoy, si bien nunca dejo de trabajar, pero por el momento estoy más abocado a lo gremial que a lo político. Así que, pero bueno, y lo que haya que hacer lo voy a hacer para lo que fuera políticamente, ¿no? Muy bien, Felipe, te mando un abrazo, te deseo un buen año, más allá de la problemática que has comenzado este con tu sector, pero seguramente deseamos que se encuentre una pronta solución. Un saludo para vos y toda la gente ahí del sindicato. Bueno, gracias igualmente, saludo a toda la audiencia, Dios los bendiga a todos. Gracias. Felipe Barrio, el delegado gremial de Donto y que nos ponía a conciencia de algo que decíamos hoy de que se había entrado en situación de paro el personal de Donto. Así lo confirmamos a través de la palabra de su secretario. Para estar informado, hay que estar en contacto con...